Hoy, te quiero ver hoy Hoy, devuérdeme otra vez la alegría Mira que mucho trate para estar contigo Y como me cuesta ser solo tu amigo Me hago el fuerte, trato de no llorar Aunque entre lágrimas me quiero ahogar Y tu bien sabes lo orgulloso que soy Pero te quiero ver hoy No puedo aguantar otro día Hoy, no puedo admitir que no seas mía Hoy, devuérdeme otra vez la alegría Hoy, te quiero ver hoy Y mira que trate de todo corazón lo mejor te brindé Y nada funcionó Toda tu familia te decía que no Que yo era un pobre diablo, que yo era un pobre Que no seas malvada por la gente y te dejas llevar Y a fin de cuentas tu eres la que me extraña De que alguien te valore como yo, que te vence como yo, que te toque como yo Que te vence como yo, que te toque como yo, que te quiero ver Hoy, no puedo aguantar otro día Hoy, no puedo admitir que no seas mía Hoy, devuérdeme otra vez la alegría Hoy, te quiero ver hoy Yo lo vi en carne propia, no juego Mi pana pobreza mujer lloraba lágrimas de fuego Derriendo la esperanza como un bloque de hielo Consumiendo poco a poco todos sus anhelos De llevarte a la tarde y decirle acepto Cuentar por la mañana con tu dulce beso Y grabando su cabeza todito tu gesto Buscarás tu manía y vivir contento Pero hoy es tarde, el tiempo no va a volver El frontea, pero lo conozco muy bien Y aunque niegue que no sufra por ti mujer Desespera por tocarte y por besar tu piel Pero hoy es tarde, el tiempo no va a volver El frontea, pero lo conozco muy bien Y aunque niegue que no sufra por ti mujer Yo te hablo bien sincero, hoy te quiere ver Te quiero ver hoy No puedo aguantar otro día Hoy Hoy No puedo admitir que no seas mía Hoy Devuélveme otra vez la alegría Hoy Te quiero ver hoy Te quiero ver hoy Te quiero ver hoy Te quiero ver hoy Devuélveme otra vez la alegría Te quiero ver hoy Te quiero ver hoy Te quiero ver hoy Te quiero ver hoy Devuélveme otra vez la alegría